¡Suscríbete al canal! También el año pasado la llegada de otra compañía. Mayor conectividad para nuestra ciudad, representa mayor cantidad de turistas, más trabajo para nuestra gente y también la posibilidad de que nuestra gente pueda viajar y conocer otros lugares de la Argentina de manera directa. Hoy, un momento histórico, han participado cuatro compañías diferentes en la pista de Iguazú. Estaban Aerolíneas, Andes, Latam y Flybondi. A nosotros nos alegra mucho ver eso y realmente lo celebramos. En España, en la promoción, ¿estaba incluido el hecho de decirle a los europeos, por ejemplo, de que están abiertos los cielos en Argentina y que Iguazú forma una parte importante como destino? Sin duda. Ese es uno de los objetivos que nosotros teníamos, es hacer un poco de docencia con la conectividad, porque el europeo está acostumbrado a los vuelos low cost, ellos vuelan a cualquier parte de Europa utilizando estos servicios. Entonces, poder enseñar que también en Argentina tenemos esta posibilidad ahora, ya que uno de los principales reclamos que nos hacían es el valor del transporte aéreo, que aquí en Argentina era muy caro. Así que eso nos transforma a nosotros mucho más competitivos, y no solo en precios, sino en el servicio y en la posibilidad de conectarnos con algunos lugares donde antes no podíamos. ¡Gracias!